Ya después de muerto Aquellos amigos que decían muy serios Aquí está mi mano, esta es mi amistad Todo es puro cuento, ni una cosa es cierto Pura hipocresía, pura falsedad Aquellos mujeres que decían llorando Eres tú mi vida, eres tú mi amor Le tapó en el ojo, un ratito al macho Y luego el que sigue, se acabó el dolor No te andes creyendo, por un fuerte abrazo Que te dé un amigo, un fuerte apretón Amigo es un beso que traigas contigo Ese si te saca hasta de prisión Ojalá y no pases por una experiencia De la que te digo yo en esta canción Se siente muy gacho que un día te depraude En quien tú creías, que desilusión Que se ponga el saco al que bien le quede Y que se analice su forma de ser Tengo todas tallas de todos colores Aquí hasta el costal, vengan a escoger Y que no te casas contigo